muy buenas a todos aquí está comentando y bienvenidos al canal otra vez y en esta ocasión os traigo este mod menú de gta 5 que sirve tanto para sex y dex y para las ligeras del juego del gta tanto para bless y blues primero que todo perdón por la calidad es que como os dije no tengo capturadora y por el momento tengo que hablar con esta cámara y segundo perdón por el ruido de fondo si escucháis un ruido molesto porque es de la play que como hace mucho calor en la casa está haciendo mucho calor entonces los ventiladores se aceleran pero bueno no importa lo que importa es que os hago este mod menú que sirve para la que es para la versión 1.25 que es la que estamos actualmente en el gta y el mod menú la verdad queda fantástico y lo mejor de todo es que es que no se pilla o sea no te va a frisar la consola bueno como siempre la descarga tenéis en la descripción del vídeo y ya vosotros tenéis que saber cómo meter el mod menú al gta para que lo tengáis ya lo la mayoría lo tiene que saber o sea ahí abajo en la descripción del vídeo tendréis la descarga del update del mod menú y de los e-bots tanto para bless y blues y sex y dex pero bueno si no sabéis meterlo abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de un vídeo de cómo meter el mod menú en gta por si no sabéis así que bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado más menú que es este como veis un 38 en 1 que se los voy a mostrar pero como dije espero que les haya gustado el nuevo menú del vídeo y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.